Cortita y al pie, quien quiera jugar al FIFA tiene que hacer esto Vienes aquí, bueno, siento tapar, es de Nepenteth, un tío inglés, siento taparle, pero es que no puedo poner mi cámara a otro lado Te metes en FIFA, normal, ya el juego descargado, que lo tenéis que tener todos descargados Vais a, bueno, cliquéis como para abajo, vais a la hora, al lado os sale, ver producto, supongo que sea en castellano, ¿no? Ver producto y... y ya está, early access trial, y ya estaría Y ya jugáis directamente al juego Cortita y al pie, ¿ya va en Play 5? Debería...